Hola, soy Cristian Palma, soy vocalista y bajista de la banda Area 7 Rock. Somos una banda que surgió ya hace cinco años, creada y formada después de la separación de una banda anterior, donde eran partícipes Salvador Faliti, Bocha Puente y Augusto Trevejo, que son los fundadores de la banda. Al siguiente año me uno yo también a la banda a ser parte de ellos, y ahí comenzamos esta carrera que ya lleva varios trayectos, comenzando desde un teatro imperial y ahí siguiendo por varios escenarios de Mendoza, de lo que es Gran Mendoza, Luján, Maipú y Guaymayer. Hoy en día la banda está conformada por Augusto Trevejo en la primera guitarra y dirección musical, por Bocha Puente en batería, coros y segunda voz, y también por Salvador Faliti en la segunda guitarra y quienes habla Cristian Palma en Bajo y Bocha. Bueno, la música mayormente viene desde la idea de nuestro, como yo le digo, director musical Augusto, que es el que viene con una idea en la mente diciendo, vamos a agarrar y vamos a hacer esto, y le dice, Bocha, vos tocate esto en la batería, salva, seguí estas notas, y empiezan a flotar y dice, bueno, yo quiero que la letra trate de esto, así que ahí es donde me ponen el, me cargan el poncho y arrancamos a hacer las letras. La búsqueda siempre de Augusto son referencias del hard rock, tanto como ACDC y todo ese estilo de banda que a él le llaman mucho la atención y que nos ha dado la identidad a nosotros de poder hacer el hard rock por parte de él y el estilo que nosotros estamos trayendo y también ya amamos y adoptamos. Nosotros ahora estamos presentando nuestro disco Vamos de Arriba, que es esa manera de nosotros empezar de nuevo, de después de cinco años decirnos, che, arranquemos, grabemos, hagamos algo nuevo, y ahí arrancamos a hacer esto que se llamó Vamos de Arriba, ¿por qué le pusimos así? porque en vez de decir empecemos nuevo, un nuevo comenzar, dijimos, che, ¿cómo un músico le dice a empecemos de nuevo? Y vamos de arriba, y así quedó el título del disco, entonces dijimos, vamos con Área 7, vamos con los temas que nos representan, como es en este caso son siete temas y ya dentro de poco van a venir unos más, siete temas que son Área 7, que es ese espacio en tu mente, es como un espacio astral donde viajas con tu mente y todos los sueños se hacen realidad y te dan la posibilidad de, en ese lugar, vivirlos, palparlos, sentirlos que se hacen en realidad y venirte a este lado, a este plano, al actual donde estamos todos y hacer lo que se concreten, ir a por ellos y hacerlos realidad. Después hay temas como Anticristo que tratan sobre el volverse a enamorar, tenés temas que hablan de una lucha social, como lo es Ollea, tenés temas que hablan sobre que los sueños no tienen edad, que se hacen posible, como es va pasando el tiempo, temas que nos representan a nosotros primero y que los queremos transmitir. Podés escuchar el disco Vamos de Arriba en todas las plataformas digitales, buscás como Área 7 Rock, Vamos de Arriba y te aparece el álbum completo o Área 7 Rock, Full Álbum, lo buscás así y te va a aparecer el disco completo con todos los temas, estamos en Spotify, YouTube, Amazon, donde quieras encontrarlo, hasta para hacer historias de Facebook y TikTok, estamos ahí. Te queremos invitar también este 25 de mayo donde desemboca todos estos sueños, todas nuestras ilusiones y esperanzas, que es este disco que se llama Vamos de Arriba, donde vamos a hacer la presentación oficial de los temas que están en el disco, los que están por venir, algunas versiones, con amigos, con grandes artistas invitados que van a estar esta tarde, te invitamos, va a ser en Avenida Perú al 1773, en Ciudad de Mendoza, también para que vos lo puedas disfrutar y que te lleves una noche a puro hard rock, a puro rock y que también te puedas llevar una experiencia increíble. Te invito para que no te lo perdás por nada en el mundo. ¡Gracias!